Este domingo 24 de febrero, se celebran los premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscar. La edición 91, que corresponde a este 2019, han sido uno de los más destacados en los últimos años. La razón se debe a la enorme diversidad de producciones entre las nominadas, pero sobre todo a la presencia de México con Roma de Alfonso Cuarón, una cinta que podría hacer historia en varias de sus 10 categorías. Lo más sobresaliente se daría en caso de que ganara el Oscar a Mejor Película, pues se convertiría en la primera película extranjera en llevarse el máximo galardón. Otro momento histórico sería protagonizado por Spike Lee si se lleva el premio Oscar como Mejor Director, pues sería el primer afroamericano en la historia en llevarse el premio en esta categoría. Y así en otros aspectos de esta ceremonia que promete convertirse en uno de los eventos de cine más destacados y hablados del año. Y ahora, si en sus nominaciones ha marcado ya la historia, también lo hará con sus próximos ganadores en las más de 20 categorías que celebra la Academia. Gracias por ver el video.